Por la maldita botella Porque yo sí por un mucho y me borracho por ella Ella es la única mujer que calma mis venas Pide gracias de sopa, yo la conocí Es por eso que te necesito Oh, paise, yo no necesito el agua Sufro mucho y me borracho por ella Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Por ella, por ella Por ella, por ella Porque yo sí por un mucho y me borracho por ella Porque yo sí por un mucho y me borracho por ella Ella es la única mujer que calma mis venas Porque yo sí por un mucho y me borracho por ella Pide gracias de sopa, yo la conocí Es por eso que te necesito Oh, paise, yo no necesito el agua Sufro mucho y me borracho por ella Solo por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella Oh, paise, yo no necesito el agua 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 Y eso tus ojitos te han embersado Tu dulce mirada mamá me tiene hipnotizado Esta, esta yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor Esta, esta yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor Esta, esta yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor Esta, esta yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor Que por eso y yo te juro que te quiero El saque, el saque, el saque Quista el zapato Que ya no puedo más Si me faltara tu amor Para bailar con el sangue Para la mujer no tiene corazón Para la mujer no tiene corazón Para bailar con el sangue Para la mujer no tiene corazón Para bailar con el sangue Para la mujer no tiene corazón La gente quiere vacilar Para la mujer no tiene corazón Para bailar con el sangue Muchísimas gracias